Búscalo, 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 se va, se va, se va. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gana suerte, gana suerte, gana Marisol. Déjalo suerte. Tírale de nuevo. Tírale el palito. ¿Quién gana suerte? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Suscríbete! 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 ¡Búscalo! ¡Dale, búscalo! ¡Dale suerte! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Vamos a... ¡Tiene el riqueza! ¡Vamos! 2 3 4 4 que brava suerte